Bicicletas, caja china, ah, y una minivan cero kilómetros. Este domingo, diecisiete de diciembre, todos al Colegio Santo Tomás de Aquino. Desde el mediodía, no digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, sesenta años, llevando buenas nuevas en tu vida. Noticia de último minuto, la repetición del programa A Pensar Más con Rosa María Palacios, lo puedes apreciar en nuestro canal oficial de YouTube, Radio Santa Rosa, y en nuestras redes sociales. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados, lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el ciento diecinueve y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Santa Rosita. Ya está a la venta Rosita Limeñita Divina. Una hermosa historieta ilustrada con la vida de nuestra primera flor de santidad de América. Dibujos divertidos para grandes y chicos. Pueden adquirir este precioso ejemplar en el Girón Camaná ciento cincuenta y ocho Lima, en Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva a buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosamaría Palacios. Ocho en punto de la mañana. Hola, muy buenos días y bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosamaría Palacios. ¿Cómo estás, Rosamaría? Hoy, jueves diecinueve de octubre. Jueves diecinueve de octubre. Muy contenta, la verdad. Esta mañana amaneció muy satisfecha por el trabajo periodístico que hemos realizado desde esta pequeñísima trinchera de lucha. Y desde la República también, mi columna, etcétera, para hacer que el Estado entienda que los ciudadanos tenemos derechos fundamentales y que los derechos fundamentales no se ceden, no se negocian, no se tranzan. Y lo que les estoy diciendo, no lo digo porque me lo he inventado. Está en el Código Civil. Los derechos constitucionales son irrenunciables. El derecho a la vida, el derecho... Y todos los derechos fundamentales son irrenunciables. No nos pueden exigir que renunciemos a nuestros derechos constitucionales. Los que nos pueden pedir es que colaboremos con el censo. Sí, por supuesto. Ningún problema. Uno puede colaborar activamente con el censo de buena voluntad, pero no bajo amenaza. De ninguna manera bajo amenaza de multa, de pérdida de la libertad, etcétera. Entonces, yo he insistido en esto hasta el cansancio, mientras que del INE contestaban que si usted salía durante, ¿no es cierto?, el censo lo iban a detener. Incluso el propio ministro Carlos Basombrío, hace varios días, dijo que, bueno, que igual se iba a detener porque no era detención, era el protocolo y que por protocolo había que llevar a la comisaría y ahí censar a la gente. Felizmente ya entendió, porque el ministro Basombrío ha trabajado muchos años en el IDL, y ¿cómo le explico? Les explico. A ver, el mamemimomú de los derechos fundamentales es el de la libertad individual. Nadie puede ser detenido sin mandamiento escrito o inmotivado del juez, o flagrante delito, o inminente perpetración del flagrante delito. O sea, salvo los casos de sanidad, ¿no es cierto?, y los casos derivados de la ley de extranjería, por el amor de... eso es en libre tránsito. Pero esa parte central, nadie puede ser detenido, nadie puede ser detenido, pues. La única excepción en libertad de tránsito es el estado de emergencia cuando hay toque queda, porque te restrigen el ereto. Todo el mundo lo está fastidiando a Carlos Basombrío ahora, pero, por ejemplo, Alberto Bengolea le dice, ¿y dónde estuvo todo el tiempo el Ministerio de Justicia? ¿No tienen un asesor legal? La inconstitucional de coactar el tránsito es evidente. Entonces, Carlos Basombrío ha tomado una actitud muy bonita que es, vamos a lo positivo, está poniendo en Twitter. Seamos ciudadanos, hagámoslo por el país, pongamos una hora de interés colectivo, por decirme al propio, perfecto. Hasta ahí, 100% de acuerdo. ¿No es cierto? Yo también pienso como él, pero lo que no puedes es coactar. Acá me ha dicho Carlos Basombrío, me ha respondido, y se hizo la luz, milagro patente, señores de los milagros, al fin entendieron que tenemos derechos, amén. Me contesta, tenemos derechos, pero ciudadanos pueden también colaborar con su país. Por supuesto, invocamos a permanecer en sus casas unas horas, un domingo cada 10 años. Sin ninguna duda, 100% de acuerdo, por las buenas, así buenito, tú me pides, yo te colaboro, pero tú no me dices que me vas a llevar a la comisaría. ¿Ok? O sea, no, 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 no es posible. ¿No? Este, acá me dice también, falta otro milagro, que colaboremos con nuestro país en el censo. Yo fui libre de colaborar y todas las personas también, pero sin coacción. Sin, miren, cuando a las personas tú las amargas, no consigues nada, pues. Te voy a poner un policía en la parte de tu casa para que me digas de qué religión eres. Entonces, ¿qué es esto? El secreto de la reserva de mis derechos, este, y no vas a poder salir, ¿ah? Entonces, este, sí pues, o sea, el milagro tiene que ser completo, ¿no? Está bien claro. Entonces, este, se hizo el milagro. Pues yo estoy, yo estoy, este, muy contenta, muy contenta con la respuesta de Carlos Basombrío, que ha dicho que va a instruir a la Policía Nacional para que se respeten los derechos constitucionales, ¿no es cierto? Y que los derechos constitucionales están, este, claramente establecidos, no hay duda de ellos, este, y nada. O sea, no hay ahí, de verdad, de verdad, en esta historia, este, mucha discusión, ¿ya? O sea, lo que dice que el ministro Carlos Basombrío es bien sencillo. He dado instrucciones a la Policía del Perú, ninguna persona puede ser detenida por circular el domingo. La Policía solo invocará a la población a colaborar. Entonces, si la Policía se le acerque, se colabore, pues, señor. Ah, sí, no, encantado, ahorita voy a mi casa, mi perro está haciendo pinche y ya regresa, ¿no? Perfecto, ¿verdad? Este, o, mire, ¿sabes qué pasa? Que yo me voy a ascensar en la casa de mi mamá, que está a cinco cuadras, porque ella está solita, entonces no va a poder responder las preguntas. Ah, ya. Pero imagínese a la señora que está yendo a ayudar a su mamá para poder responder, la mete en presa. Un poco de sensatez, ¿no? Entonces, me alegro mucho que el ministro haya aclarado que la Policía no va a detener a nadie, solamente va a exhortar a colaborar. Lo cual contradice, y me parece que bien, al señor jefe del INEI, que sigue repitiendo la estupidez de que hay orden de inamovilidad, y que eso significa, porque sí, efectivamente, eso lo han puesto en el Decreto Supremo, pero sin ninguna sanción, porque cuando Fernando Zavala hizo ese Decreto Supremo, tuvo asesores legales que le dijeron, oiga, usted no puede poner acá, salvo que declara el toque de queda, que van a detener a la gente y la van a multar. ¿Multar? ¿Qué pasa si en una familia, no sé, hay seis personas, y uno, pues, no sé, es adolescente, es rebelde, y dice, mamá, yo no voy a contestar nada a ese censo, no quiero. Pero, hijito, pues, no quiero. Tampoco se lo pueden llevar detenido, pues. O sea, tienes que seguir adelante, tienes que tratar de censar al mayor número de peruanos para que quede claro cuántos somos. Pero no, probablemente no a todos les puedas llenar la información completa, además, ¿no es cierto? Entonces, creo que ganamos, estoy muy contenta por eso. No, y estoy contenta porque cientos de personas que me escribían, pero, ¿qué importa? Son ocho horas. No son las ocho horas, eso no es el punto. El punto es que tenemos derechos, y que los derechos tienen que ser reconocidos por el Estado en toda oportunidad. Porque si tú lo cedes, ¿qué pasa después? Van por más, pues. ¿No? Y te dicen, no, pero ya hubo el precedente. ¿No es cierto? Pero sí, pero... No, 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 no. A ver, Rosa María, eso significa que uno puede salir a la calle, no hay ningún problema con eso. ¿Se puede circular en automóvil? ¿Puede haber taxis? Sí, por supuesto. ¿A dónde ir? Ese es otro problema. Ese es otro problema. Porque todo está cerrado. Claro. Salvo que seas extranjero. Ah. ¿No? Porque ahora han sacado una norma, también, ahora el INE legisla por notas censal que no publican el peruano. O sea, bien bacán su sistema, por infografía y por notas censal. Entonces, este, ¿qué sucede? Que han sacado una nota censal para las actividades turísticas del día domingo. Entonces, efectivamente, los turistas van a poder circular, el aeropuerto Jorge Chávez va a abrir, y sus aviones van a entrar y salir sin ningún problema. Se acabó la tontería. Pero que realmente ha sido una locura. Este, y los turistas extranjeros, sobre todo los extranjeros que llegan al Perú ese día, pueden tomar sus conexiones al Cusco, pueden asistir a todos los museos que estén abiertos, que van a estar abiertos, a los parques nacionales, etcétera, etcétera. Los guardaparques, todos van a estar presensados para que la gente pueda asistir. Ahora, solo para los extranjeros, los peruanos a partir de las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde ya cerraron todos los museos. Claro. ¿No? Pero sí han establecido que los... Ahora, es curioso, porque lo que explicaban, los extranjeros que duermen en los hoteles, a esos sí los van a censar. ¿Ya? Pero el que llega al aeropuerto Jorge Chávez y tiene una conexión a cualquier ciudad del Perú, toma su conexión y a ese no lo van a censar. ¿Por qué? Porque no ha dormido en el Perú. El que no ha dormido en el Perú, no es censado. Por eso, el niño que nace el domingo, no lo censan. Y el que muere en esos días... El que muere el domingo, lo censan. Lo censan. ¡Hable! No, no, pero ese es un disparato. Total. De verdad. Además, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. En una casa puede haber una persona que está moribunda. Claro. No, es que el de viva voz tiene que haber respuesta. Señor, no puede. No puede. ¿Qué pasa con toda la gente con discapacidad? O los que están en estado vegetativo. Exactamente. O sea, ¿qué vas a hacer? El único sitio donde no tienes ningún problema para censar es en un penal. Porque nadie se va a ninguna parte. Ahí está comodísimo. Te puedes pasar todo el día. ¿No es cierto? Pero no. Bueno, esa es una muy buena noticia. Ahora, no hay tampoco en el marco del censo, ¿no? No hay ningún distintivo que a alguien le pueda decir, ¿sabes qué? Usted ya fue censado o no. No van a repartir. Pues antes te ponían una etiqueta en la puerta de la casa que decía vivienda censada. Ah, ni eso. Que Dios sepa, ni eso. Entonces, por lo menos, no... Como dicen, el jefe es inmovilizado. ¿No? Sí, sí, inmovilizado. No piensa en alternativas. Entonces, me preguntan, ¿es obligatorio responder todas las preguntas que ha el censador? No, no es obligatorio. Usted tiene, de acuerdo a la Constitución del Perú, derecho a guardar secretos sobre sus convicciones religiosas. Por lo tanto, si le pregunta religión, puede contestar, me reservo. Y dejar la pregunta en blanco. No tiene por qué contestarla. ¿Y la pregunta sobre el grupo étnico? También, me reservo. Me reservo porque es parte de mis convicciones personales. Ideológicas. O sea, darle una respuesta contra bien mis convicciones ideológicas, no le voy a dar una respuesta. ¿No? Entonces, acá me dice Joel, y no me creían lo del partidito. El señor Joel, ahora sí puede jugar su pichanguita. ¿Verdad? Porque nadie lo va a haber detenido. Pero apenas ya el censador corran a la casa, pues, para que no fastidien el censo, ¿no? Pero, hasta ayer, le digo, el señor Bosombrío y el señor jefe del INEI, habían dicho claramente que se iban todos detenidos. Usted, la pichanga, la pelota, todos. ¿Verdad? Ah, tú me vas a esperar, me había dicho que ibas a jugar su pichanguita. No, pichanguita te vas a la comisaría con pelota y todo. No, entonces, sí, pues, hay que entender, o sea, hay que entender que hay que, como se ha hecho antes, persuadir a la gente de que el censo es algo bueno. Pero si tu primera reacción es, al que salga lo detengo, no parece que fue algo bueno, ¿no? O sea, ahí, ahí el censo, el INEI ha cometido un error grave. La felicito por su constancia. Sí, pues, era una decisión contraria, me están poniendo sin marco legal. Además, no es necesario encerrar en casa para colgar en censo. Así es. Ya, este, es bien claro. La constitución es bien clara. Y, miren, a ver, pirámide de Kelsen, como decían en la universidad, en la punta de la pirámide está la constitución. Ninguna norma inferior puede contravenir la constitución. Entonces, tú, por decreto supremo, no modificas la constitución. Estás prohibido de hacerlo. Y si lo haces, lo que prevalece es la constitución sobre la norma de rango inferior. Entonces, para hacerte lo sencillo, arriba está la constitución, debajo viene la ley. Y luego viene el decreto supremo. Este censo se está regulando por decreto supremo. O sea, es decir, por una norma reglamentaria. Una norma reglamentaria no puede violar derechos constitucionales. O sea, es como, de nuevo, el mamenimomú del derecho constitucional. Del derecho. Eso lo aprendes en el primer año, en el primer ciclo. ¿Ya? Y cuando llegas el primer curso de constitucional, y ves la parte de derechos fundamentales, o derechos humanos, si quieren llamarlos así, es fácil, es obvio, obvio. Estas son restricciones para el Estado, no restricciones para nosotros. El Estado no puede detener sin mandamiento, escrito, motivado por el juez, o en flagrante delito. Acá se lo están prendiendo todas de memoria. Para decirse a algún policía que no haya recibido las instrucciones claras el domingo. Y dos, en caso de estado de emergencia, cuando se termine un toque de queda, porque se restringe la libertad de tránsito. Punto final. No hay otra forma de detener. O estás preso en una prisión, ¿no es cierto? O estás bajo toque de queda. Pero, ¿inamovilidad? Eso tienen los que están sometidos a normas reglamentarias internas jerárquicas dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Nada más. Los civiles no tenemos orden de inamovilidad. Es traer del mundo castrense palabras que no son para nosotros. Y también la Constitución dice, en su artículo 2 también, inciso 20, todo lo que les digo, aunque les parezca increíble, todo lo que les he contado es el artículo 2 de la Constitución, que es larguísimo, ¿verdad? Pero el artículo 2, inciso 20, lo primero que dice en el A es, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. El funcionario público es al revés, solo puede hacer lo que la ley le manda. Pero nosotros, los civiles, nadie nos puede impedir circular, porque la ley no me lo prohíbe. No me lo prohíbe. Al contrario, me lo permite. Entonces, yo creo que Carlos Sombrío, que ha trabajado, reitero, muchos años en el IDL, ya entendió. Ya entendió. Ahora, él está diciendo que el milagro es que todos colaboremos. Encantadísima de colaborar. Desde el primer día, por las buenas, sin amenazas, sin violación de derechos constitucionales. Encantada. Y me alegro, además, que mucha gente ha aprendido algo sobre sus derechos. ¿No? Porque acá todos decían, sí, sí, no, no hay que salir. Entonces, a ver, ¿puedes venir a cubrir el programa de radio el domingo? No hay ningún problema. No va a haber mucha movilidad, ciertamente. Va a venir a pie. A pie, a pie, a pie tiene que venir, o que lo traigan en mototaxi, pues, ¿no? No sé. O te puedes entrevistar previamente. Así es, puede ser. Tenemos que ir a una pausa, va a venir un congresista de Frente Amplio, que ya está acá. Nuevo Perú. No, perdón, perdón, disculpen, disculpen. Es que ahora que todos se parten, pues, es complicado, ¿no? Así es. Entonces, va a venir un congresista de Nuevo Perú para hablar varios temas que ellos tienen en agenda. Y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Colabora con Radio Santa Rosa. Adquiere tus rifas 2017 a solo 5 soles. Y gánate microondas, cocinas, ollas arroceras, bicicletas, caja china, ¡ah! Y una minivan cero kilómetros. Este domingo, 17 de diciembre, todos al Colegio Santo Tomás de Aquino. Desde el mediodía, no digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, 60 años, llevando buenas nuevas en tu vida. Santa Rosita. Ya está a la venta, Rosita, limeñita divina. Una hermosa historieta ilustrada, con la vida de nuestra primera flor de santidad de América. Dibujos divertidos para grandes y chicos. Pueden adquirir este precioso ejemplar, en el Girón Camaná, 158 Lima, en Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, de Bogotá. De blanco y negro van los misioneros, llevando la palabra América. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomne.com O escríbenos a vocaciones arroba peru punto op punto org. Fue el domingo de los andes, fue el domingo de mi América. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, Chimbote, Radio San Martín, Arequipa, Radio Verita, CRTV, Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, y estamos para conversar de varios temas con un congresista de, justamente, Nuevo Perú. Nada de equivocaciones, sin equivocaciones. Nuevo Perú, Richard Arce, y vamos a hablar de varios temas de coyuntura política. Obviamente, voy a empezar por el censo, ¿no? Porque hemos estado en eso, y a mí me sorprende que congresistas que siempre han estado en la defensa de derechos humanos, no hayan dicho nada sobre este tema. De verdad, o sea, derechos humanos fundamentales, el derecho a no ser detenido, el derecho al libre tránsito, el derecho a guardar reservas sobre tus convicciones religiosas, está en la Constitución, ¿no? ¿Y por qué el Congreso no se ha comprado este pleito? Creo que dos o tres periodistas hemos estado insistiendo, bueno, Enrique Gersi, que es abogado de un ciudadano que ha interpuesto una acción de amparo, y pare de contar, al final nos han hecho caso, pero nos ha costado. ¿Por qué el Congreso no se ha comprado este pleito, que es un pleito importante en defensa de los derechos humanos? Como representantes de la población. ¡Claro! Antes de todo, buenos días, Rosemaría, muchas gracias por la pregunta. En realidad, nosotros sí hemos hecho explícito nuestra posición, sobre todo, el asunto que se tenía, la imprecisión, diría, del Ministerio del Interior, de que, si no estábamos en nuestros domicilios, nos iban a conducir a la comisaría. Acaba de precisar el Ministro Basombrío, que no, de ninguna manera. No. Solo van a sugerir que colaboren con el censo. Definitivamente, es un proceso estadístico muy importante, que se da cada diez años, válido en todos sus términos. La metodología está en cuestión. Hay diferentes especialistas que plantean diferentes alternativas para poder hacer la evaluación, como el hecho de tener solamente a una persona adulta en el hogar, para que pueda dar la información, y creo que es más que suficiente, partiendo de la premisa de la responsabilidad que tiene todo ciudadano de brindar la información real, porque un censo lo que busca es tener los datos precisos de la población, de los domicilios, de las personas que habitan en cada una de las viviendas, sabiendo que hay un serio problema de catastro también a nivel nacional. Nadie sabe cuántas familias viven en una casa, ¿no? Entonces, con todas esas atingencias que tiene el proceso, en realidad, la idea es colaborar. Pero, no es posible, como tú acabas de expresar, que se puedan vulnerar derechos, como a libre tránsito. Definitivamente. Imagínate una emergencia. Hay diferentes circunstancias. Yo tengo dos menores hijos. Si alguno de ellos va a requerir algo, yo voy a salir a la calle, por obligación y responsabilidad, como padre de familia. No, muchas personas que me dicen, mira, día domingo, por ejemplo, mi madre, que vive sola, se queda sola. Y normalmente nos turnamos para ir a verla. ¿Ya? Entonces, llega el censador, mi mamá no puede contestar las preguntas del señor, ni siquiera puede abrir la puerta. Entonces, tengo que salir temprano para ir a estar con ella, acompañarla. Ah, no, presa, detenida. Oye, estoy yendo a ver a mi madre, que está, o después del censo, estamos yendo a ver a mi mamá, que se ha quedado sola, porque no debería estar sola mucho rato, ¿no es cierto? Y además, estamos esperando que llegue el censador para contestar por ella, porque probablemente ella no se acuerda bien de las cosas. Entonces, ni siquiera puede prestar auxilio familiar, pues, ¡nada! Detenido, encerrado. Entonces, esta mentalidad extrañísima del jefe del INE, además con un censo anacrónico, con una metodología anacrónica, un censo de hecho, cuando todo el mundo le dijo que haga un censo de derechos, es decir, las personas que residen en un lugar, no las que duermen en un lugar, que es una cosa muy distinta. En fin, al final va a haber buena información, esperemos, suficiente, no lo sé, pero hay varios problemas. Por ejemplo, si las parejas son del mismo sexo, el, digamos, la respuesta vota, que la respuesta es incorrecta. ¿No? ¿De verdad? Es una, es una vulneración de derechos. Es una discriminación a esta. Si la pareja es del mismo sexo, sale que esa pareja está mal, está mal respondido. Error, sale como error. ¿Verdad? Entonces, no las van a visibilizar en absoluto. Hacen una pregunta sobre autopercepción, que según ellos se han demorado cuatro años en hacerla, cuatro años, ¿eh? Y no ponen a ninguna comunidad asiática, ni Nisei, ni Tuzán, nada, ninguna comunidad asiática. Sabiendo que hemos sido migrantes, ¿no? Y también, del siglo pasado, ¿qué cantidad de migrantes y cuántos descendientes? Y por último, si no querían ponernos asiático, o de origen asiático, para hacerlo, y tampoco, y blanco, es una acepción, muy extrema, ¿por qué no ponen europeo? No, pero también en el tema de quechua, por ejemplo, yo vengo de la región Apurímac. Ah, por ejemplo. En Andahuaylas, somos chancas, en Abancay, Aymara, en Santa Bamba, son quechuas. Así es. Y en la zona de Cotabamba, son yanahuaras. Así es. Para, por ejemplo, en Andahuaylas, tú le dices, tú eres quechua, y yo he hecho un mensaje para poner quechua, por supuesto, porque es nuestra identidad, pero me causa un conflicto interno con mi población, porque por encima de quechua, yo soy chanca. Ese es mi origen, y esa es mi forma de ver la vida, tal como lo hemos interpretado. Inclusive de profundo orgullo. En la pregunta puedes poner otros. Pero otros. Otros. Lo puedes poner, yo soy quechua, y lo puedes poner otros, lo cual va a ser una enorme confusión, porque, ¿qué pasa? Los chancas, los yanahuaras, en todo Cotabamba se habla quechua. Entonces, se están preguntando de por tu lengua, o por tu etnia. Lo cual genera una enorme confusión, porque mi lengua es quechua, sí, o mi lengua es aymara, sí, pero yo no me considero quechua, yo me considero chanca. Es un enredo, porque, ¿sabe qué va a pasar al final? El 50% de la gente va a responder mestizo. Nos ahorramos, ¿y usted qué es mestizo? Usted es mestizo, mestizo. nos ahorramos del problema. Lo que quisiéramos nosotros es que... ¿qué pasa con una persona, como yo, más o menos blancona, me gusta la música afroperuana, bailo todos los fines de semana, compongo, canto, soy un músico pues comprometido con la difusión del arte afroperuano. Yo me siento afroperuana. Entonces, el encuestador me inventa la señora, ¿pero por dónde? No sé. Usted me ha preguntado, ¿cómo me percibo? Acaba de tocar algo muy importante, porque no es una pregunta, consideramos, que no debería ser una pregunta étnica, para definir raza, sino cuál es la cultura. Más aún en el Perú, donde hemos, como acabamos de expresar, hemos tenido tantas migraciones, hemos tenido tantos mestizajes, tantos encuentros de diferentes culturas, y lo importante es que un ser humano se siente identificado con un grupo cultural. Y cuando yo hablo de quechua, chanca y anahuara, me refiero a mis antepasados, a mis orígenes, a mi costumbre, a mi huayno, a mi forma de hablar el quechua, porque es distinto. El quechua que hablan en Cotabambas es distinto al quechua que hablan en Andahuaylas. Pero se puede comprender, entonces es importante que el censo debía haber abordado el tema cultural, no tanto en una acepción étnica, porque eso genera un conflicto, un conflicto de identidad, como usted acaba de expresar. O sea, uno se empieza a cuestionar, ¿yo ahora qué hago? Mestizo, bueno, mestizo, pues ya salgo del tema. No, pero fíjese, en Cusco, en Acomayo, en Pilpinto, todas son rubias. Claro. En Chicmo, en mi provincia, en Andahuaylas, son rubios. Porque son descendientes españoles. Y son quechua hablantes. Claro. Lindas, guapísimas. ¿Eso qué significa? Todas son, todas son, claro, en Cajamarca, en Chachapoyas, en Huánuco, la cantidad de gente más blanca que la túnica del papa, ¿ya? Y esa gente se siente mestiza o se siente quechua. 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 Entonces, el encuestador, mira, no, pues mamita, tú no eres quechua. No, señor, yo soy quechua. Entonces, es muy complicado. No sé qué va a votar la respuesta. Lo que yo sugiero, y estamos exhortados, estamos haciendo una campaña, inclusive, desde, desde el Nuevo Perú, es de reafirmar nuestra identidad cultural. ¿Cómo nos sentimos? independientemente del color, independientemente del tema étnico, porque, hasta hablar de, 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 tendría que hacerte ADN, tendría que hacerte pues ADN, ¿no? Exactamente. De ser descendiente, directo, de nuestros antepasados, incas, chancas, es bien complicado, porque, a ver, además, la pregunta es, si no lo tenemos de Inga, lo tenemos de Mandinga, como decía. ¿Usted qué cosa quiere? ¿Mil años para atrás? ¿Diez mil años para atrás? Más o menos, ¿no? Porque nos podemos proyectar. ¿Un millón de años para atrás? Más o menos. Les cuento al público, porque hay, hay algunas instituciones en Estados Unidos, científicas, sobre todo National Geographic lo hizo, y lo sigue haciendo, que ha recogido el ADN de casi, de miles de personas en todo el planeta, para reconstruir un mapa genético del hombre. Es interesantísimo. Y, por supuesto, pide voluntarios. Entonces, yo tengo un sobrino y una hermana que aceptaron ser voluntarios. Como es mi hermana, mi herencia genética es exactamente la misma, ¿no? Bien interesante el resultado. ¿Tienes el resultado? Y es... Bien el resultado. De todos los confines del mundo. No, lamentablemente no. O sea, este, indio sudamericano, que nosotros esperábamos encontrar, cero. Porque mis ancestros recientes, todos son europeos. Entonces, casi todo el porcentaje total es europeo. Pero, hay trazas de sitios muy raros. Entonces, norte de África, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la migración mora, ¿no es cierto?, hacia España, lleva sangre africana. Entonces, si tú mezclas todo, es complicadísimo. ¿No? Escandinavia, por ejemplo. Harto, bastante escandinavo. De ahí me vendrá lo terca. Obviamente, todas las islas británicas, porque además me ha pedido McBride, eso es de un abuelo directo, ¿no? Pero España, tiene un peso de 50% en el ADN. Solamente la península ibérica. Entonces, yo decía, ¿y acá qué pasó? ¿No? Y en el único momento en que tú ves que sí hay mezcla de sangres es en Centroamérica. Mucho antes de que estos españoles llegaran a Sudamérica. Estamos hablando de 400 años atrás. Fácil. Por eso te digo, ¿de a cuánto quieres mis ancestros? ¿De mil años? ¿De mil años? Porque esto se supone que es como 10 mil años. Claro. Entonces, nadie puede hacer esa prueba uno por uno todos los peruanos, además no tendría ningún sentido. Y la idea es que tú te auto-percibas. ¿No es cierto? Te auto-percibas. O, ¿cómo te perciben los demás? ¿No es cierto? O sea, a veces pasa que en el Perú tenemos una manera que no es políticamente correcta de tratarnos los unos a los otros, pero que se usa mucho en el Perú. Entonces, tienes un pata con el que juegas fútbol y todo el mundo le dice el negro. ¿No? Y él no se siente por el negro. Nunca se ha visto. Yo negro no me veo. No sé por qué me dicen el negro. ¿No? El cholo. Yo no me siento cholo. Yo me siento ario. Pero es de reafirmación cultural. Yo quisiera dar ese mensaje a la población que cuando le hagan la pregunta que respondamos con toda la sinceridad cómo nos sentimos culturalmente. Ahora, eso es muy fácil en una comunidad pequeña. Es decir, si todos somos aguajón, todos somos aguajón, pues. ¿No? Si todos somos de una comunidad en Catabamba de la que todos somos, somos ya en la hogar, perfecto. Y todos lo sabemos. Pero en urbes grandes, piensa en Lima, con 10 millones de habitantes, no hay ese reconocimiento social. Por lo tanto, es bien complicado. Pero sabe, hay un detalle. Lima es migrante y en realidad, yo creo que ahí va a haber más respuestas muy interesantes. Muy interesantes. Vamos a ver qué sale. El hecho de haber clubes departamentales de todos los, de toda la circunscripción territorial, hace que haya, pienso que va a haber un bonito resultado a nivel de identidad para entender que Lima es una ciudad de migrantes que se ha trasladado la sierra a la celda. En el caso de Purimax, su departamento, no solamente son departamentales, sino provinciales. Ah, por supuesto. Por si acaso. Porque hay rivalidad, pues, hay rivalidad. Y acabo de estar en Abancay y estaba, acabo, acabo de estar en Catabamba. Sí, vi la foto con todos los periodistas. Aprovechamos para saludarlos a ellos que les dieron un reconocimiento. Estuvo muy bien, estuvo muy lindo. Me cae un poquito mal la altura, pero sobreviví. Abancay es un valle primaveral de dos mil cuatrocientos metros. El problema es el viaje del Cusco a Abancay a las casi cuatro horas de viaje. Pase por el Abra de Salgüite arriba, pues. El Abra de Salgüite está a cuatro mil metros. No, nosotros estamos bajitos. Claro, pero allá al bajito tienes que pasar por el de arriba. Y tienes que bajar hasta el río a Purimax cuando pasas el de Cunha. Las veintisiete curvas. ¡Veintisiete curvas! No sé lo que. No hay quien aguante. Y el estómago lo tenía en la garganta. El macho, ese es para machos. Ahí está, puréa, puréa. Pero tengo que volver. Lo bonito son los pisos altitudinales y yo creo que es un potencial para un corredor turístico entendiendo que a Purimax no recibe casi nada de los turistas de Cusco. Pero ¿sabe qué pasa? Que hay que meterle un poquito de plata. Un poquito de plata. Estamos de acuerdo. Porque ¿qué está pasando con las ciudades de todos los Andes peruanos que tenían tanto potencial? Estético. Están copiando a Lima. Y eso es un error. Reina la pared sin tarrajear. Olvídate de la teja andina, olvídate de la cal blanca de las paredes. Ahora es vidrio azul. O si no los cerámicos como ponen aquí. Cerámicos en la pared y techo a la mina. Entonces tú dices, pero ¿dónde está pues la bonita arquitectura local, antigua, que tenía tanta prestancia? Entonces tienes que salir a los pueblos a buscarla. Igual está pasando en el Valle de Mantaro. Igual en el Cusco. Tú aterrizas y dices, ¿a dónde he llegado? A una ciudad en construcción. Y la ciudad creció alrededor del aeropuerto, lo cual es muy serio. Abancay no tiene aeropuerto, debería tener, por lo menos arribita, debería tener. No, Andahuayla sí tiene, pero de todas maneras falta meterle un poquito de plata. Porque si hubiera un vuelo, Cusco-Andahuayla, seguro, ¿no? No que te persigues así, no que te mueres, no que te vas persigues. Tienes que echarle las variables aleatorias si se da o no se da el vuelo. Y sabe que cuesta más caro que viajar a Santiago de Chile. Viajar a Andahuayla es más caro que ir a Santiago de Chile y no lo estoy diciendo en broma. el otro problema, yo por ejemplo, hace dos semanas tenía que estar una noche en Huancayo y la noche siguiente en Abancay. ¿Por qué no puedo ir de Huancayo a Abancay directo? Las conexiones regionales, ¿no? Tengo que pasar por Lima. Como sucede en cualquier parte del mundo, que hay conexión regional a todos. No hay conexión regional, tengo que pasar por Lima. Ya, por último, decíamos un tren, pues por último. Me voy durmiendo toda la noche y llego al día siguiente. No hay tren. No hay nada. Hay un camino que me demora 16 horas. Y si tú sacas... Y Andahuayla está a mí más o menos. Y si tú sacas... ¿Cos eran de la vía aérea? ¡No! Terrestre. ¿Diezas a hacer un triángulo para poder... No, no. En la aérea tienes que hacer el triángulo. Claro. Y en la terrestre para ir de línea recta que no está tan lejos tampoco. Ya, saca tu winch en el mapa de la vía aérea. No está tan lejos. El camino es 16 horas porque es de Huancayo a Ayacucho son 8 horas. Y de Ayacucho a Abancayo son 8 más. 8 más. 16, pues. Eso es lo que yo hacía cuando tenía 10 años. Yo dije, bueno, esto mejoraba. Nosotros hacíamos 3 días de viaje, Rosana, cuando éramos niños. Era un viaje de aventura. Salíamos una de la tarde y llegábamos al subsiguiente día en la madrugada a la ciudad de Lima. Imagínate el viaje. Era toda una aventura. Pero dependía de si llovía o no llovía. A mí me ha agarrado nevada, me ha agarrado lluvia arriba, también. De eso depende mucho y que no te mates, ¿no? También. Es terrible. Y en el bus, 50 personas con una capacidad para 30 pasajeros y había 50 personas con todas las maletas encima. En realidad, mis recuerdos más hermosos son esos viajes de 3 días para llegar a Lima. Ese era el nivel de conexión, pero todavía sigue siendo duro. Ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho porque la carretera está asfaltada, de Cusco a Abancayo son 4 horas, hay cosas para mostrar, estás a Ehuite, hay varias cosas para mostrar, pero tienes que darle facilidad a la gente en Abancay. Y yo, la verdad, la verdad es que no hay muchas. Y también prepararnos para poder atender turistas. Es lógico. Es lógico que cada vez que voy, sobre todo cuando me siento pésima, todos corren a salvarme. Bueno, tenemos que ir a la pausa y vamos a regresar para hablar de... Así somos los quechos. Sí, vamos a regresar a hablar de las facultades delegadas, que obviamente Nuevo Perú no va a dar ni muerto, ya lo conozco, ya, pero también de otros temas. No, más bien estamos incentivando ese tema de tributario, vamos a conversar. Ah, está bueno. ¿Exoneraciones tributarias? Qué raro. Sí, porque es lo que está... No, queremos fortalecer nuestro sistema tributario. ya, más tributos, ya. No es que sea más tributos, hay que pagar lo justo y lo correcto. más tributos, la izquierda siempre quiere más tributos. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos con el reconecista Richard Arce, de Nuevo Perú, volvemos. De Arce. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Colabora con Radio Santa Rosa. Adquiere tus rifas, dos mil diecisiete, a solo cinco soles, y gánate microondas, cocina, ollas arroceras, bicicletas, caja china, ¡ah! Y una minivan cero kilómetros. Este domingo, diecisiete de diciembre, todos, al Colegio Santo Tomás de Aquino. Desde el mediodía, no digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, sesenta años, llevando buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el ciento diecinueve y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Octubre es un mes que la Iglesia dedica especialmente a la misión. Por eso esta catequesis lleva por título Misioneros de Esperanza Hoy. El núcleo de la fe cristiana es la resurrección de Jesús. Por eso el cristiano no puede ser un profeta de desgracias. A través del Espíritu Santo, Jesús nos hace renacer a una vida nueva que debemos anunciar a los demás, no solo de palabra, sino con la vida. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que transmite a pensar más con Rosa María Palacios. Bueno, y estamos acá con el congresista de Apurímac. Estoy muy contenta con el señor Richard Arce, congresista de Nuevo Perú, que estamos hablando de la problemática de Apurímac, que es muy compleja, porque, aunque parezca mentira, Apurímac es sumamente diverso. Esos valles interandinos muy bajitos y alturas, tenido que sobrevolar casi todo, cotabambas en helicóptero, y la verdad es que es impresionante, porque no hay mucho para sobrevivir, salvo pastoreo, pues a 4.000 metros de altura, no hay. Y las condiciones de pobreza son, y han sido tradicionalmente extremas, ¿no? No, pero también hay agricultura. Hay muy buena producción de papa, papas nativas, y productos... Pero más bajito, más bajito, ¿ah? Ah, no, pero sí, hasta 3.800, hasta 4.000 metros hay experiencia de producción de papa. Pero bien duro, ¿ah? Ah, por supuesto. Duro, es duro. La productividad es baja, es duro, se nota. Es de autoconsumo. Autoconsumo. Sobrevivencia. En la zona de Cotabambas, son pastores en su gran mayoría. Exactamente. Ha habido proyectos mineros, no solamente de las bambas, muy cerquita de donde has estado, en Chalhuahuacho, está Jocha Saigua, donde estuvo el gran proyecto del grupo Vice, que exportaban oro. Claro, eso fue en el año 40, 50. Por esa razón... Echabuca Granda nació en Acuima. esa es la razón por la que Echabuca Granda nace en Cotabambas, porque su padre era minero, un ingeniero minero, contratado por ese proyecto. Pero ahora están muy bien con el cobre, y yo le digo, tiene que hacer que lo lleve, no lo han llevado a ver, ¿no? Que no se repita la historia de Jocha Saigua, porque usted va a esas comunidades, y las pobreces son de los más altos índices, han sacado tanto oro durante tantos años. No queremos que queden pobres con la cantidad de plata. Entonces, en esta nueva experiencia, que es de las Bambas, que sea una oportunidad, porque no solamente está las Bambas, está el proyecto Akira, está el proyecto Panoro, estoy hablando solo de la provincia de Cotabambas. No, mire, realmente... Si vamos a otra provincia, por ejemplo, en Aymaraes, ahí tenemos los chancas con la Sáuder. Pero yo le digo, Cotabamba, que es una de las provincias más pobres del Perú, puede terminar siendo, en unos 10 años, una de las provincias más ricas del Perú. De verdad. Les puede cambiar la vida a todos. Y hay que mejorar la situación de pobreza, la situación de desnutrición. Ya mejoró. Hay que mejorar la educación, la salud. Con su gusto local, que tampoco puede oponerse, porque a la gente le han dado plata, entonces le quieren hacer edificios de 5 pisos, de nuevo, con calamines, y sin calles, sin veredas, no importa. Ya lo harán mejor. Pero el asunto es que van a salir a pobreza. El Estado tiene que estar presente. Bueno, si el alcalde está preso por corrupto en Chalhuahuacho, ¿qué hacemos? Que es el pueblo que queda a las bambas. ¿Qué hacemos, pues? Y él es el Estado. El alcalde es el Estado. No la compañía minera. El alcalde, la policía, Los gobiernos locales, pero también el gobierno nacional. Y eso es muy importante. Mira, fíjate, el año 2016, Ollanta Humala, hizo un compromiso en Chalhuahuacho. Y se llamó el Plan de Desarrollo de Chalhuahuacho, que contemplaba saneamiento básico y hospital de Chalhuahuacho. Hasta el día de hoy sigue durmiendo el sueño de los justos. Por eso le toca. El año pasado fue Vizcarra. Y tiene la plata. Y fue Vizcarra. Hizo el Plan de Desarrollo de Cotabambas. Ya no solamente Chalhuahuacho, toda la provincia. Dos mil millones. Hicieron en realidad un listado de todos los proyectos que van a desarrollar. Porque además tienen la plata. Hasta la fecha es muy poco lo que se ha hecho y lo que se ha avanzado. Es un problema de mala gestión. Es una ausencia del Estado. De mala gestión. Y que la empresa minera a veces pretende sustituir ese rol de Estado. Y ese es un gravísimo error también. Entonces hay una coordinación entre el Estado, la empresa minera y sobre todo con las comunidades. Y la demanda, ¿no? Pero ahí la comunidad tiene que entender que no le corresponde cuál es el rol de cada quien. Yo siempre le pregunto a la gente, tú tienes que saber a quién pedirle qué. Porque si no te confundes. Y nos confundimos todos. Pero vamos a las facultades delegadas. La ministra ha dicho, aunque no han presentado el proyecto, ¿no? Es un misterio. La primera ministra ha dicho que quiere facultades delegadas del Congreso. Para legislar en materia económica y de prevención de desastres. Y ustedes han dicho, ni hablar. O han dicho, sí, sí, señora, paz, encantada. Queremos que se abra el debate, por supuesto. Que encantada. Y no solamente es en el tema económico, pero específicamente en el tema tributario. En la comisión de presupuesto, hace dos semanas, estuvo el superintendente de la SUNAT. Y le hicimos la pregunta respecto a la devolución de IGB, impuesto a la renta, sobre todo de las empresas mineras. ¿Cuánto es que el Estado peruano no está percibiendo? Son once mil millones de soles que no se está percibiendo. Por exoneraciones fiscales, son quince mil millones. Palabras del superintendente. Yo sé, yo sé. Y un dato más, Rosa María. Es que no está entendiendo. Ocho mil millones de los problemas que están judicializados con las principales empresas. Es que eso no es una deuda. Eso no es una deuda. Lo que pasa es que todos ustedes que están en la comisión de presupuesto tienen que pasar por un curso de derecho tributario acelerado. Mire, cuando el Estado me acota a mí algo, persona natural, yo, que yo creo que no debo pagar en justicia, yo me voy al tribunal fiscal. Primero a la SUNAT, presento mi reclamo, y luego al tribunal fiscal. Resulta que el tribunal fiscal me da la razón. Y dice, sí, pues no, te toca pagar. Porque es mi derecho. Es mi derecho. Yo tengo el derecho de reclamo. Yo no debo nada. Es mi derecho. Me están acotando algo que yo no gasto. Estamos hablando de los ocho mil millones de los problemas judicializados. Y hay un tema que está en el Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasa entonces? ¿Saben lo que pasa? Ganan el tribunal fiscal, que es la segunda instancia administrativa, la SUNAT. Y la SUNAT apela al Poder Judicial. ¿Con qué derecho la administración, en su primer nivel, apela de su tribunal? Nadie sabe. Entonces te llevan al Poder Judicial, te tienen diez años en el Poder Judicial, y cuando llega la Suprema, los intereses son una bola de nieve. Y te tienen contra la pared y tienes a esa persona diciendo, no, deben diez mil millones de dólares. No deben ocho mil millones de dólares. Deben, en realidad, lo que les acotaron inicialmente. Si es que tendrían que haberlo pagado. Y la bola de nieve de intereses se las quieren chancar encima por la incompetencia del propio Estado de no cobrar a tiempo. Entonces, un momentito, y se le dice a la opinión pública, no, las grandes empresas en el Perú deben millones. No deben. Se están defendiendo de una mala cotación. Para eso se estudia derecho tributario. Para eso se creó la Constitución. Usted sabe, la carta magna. Se crea para defenderse de los abusos de la administración del rey. Entonces, el derecho constitucional nace, nace en Inglaterra para defenderte de la tributación mal hecha. Entonces, acá no dicen, no, usted no tiene derecho a defenderse. Usted tiene que pagar. Oiga, señor, pero están cobrando una barbaridad. Esto no me toca pagar. Y en cuanto a divulución de IGB, es de IGB que ya pagaste. Pagaste mal y pagaste de más. Y te lo tienen que devolver porque te corresponde. Y en renta pagada, ¿por qué? ¿Qué pasa? Las empresas prepagan. Prepagan todo. Todo. Renta de IGB. Y cuando se te hace la liquidación, si no has tenido utilidades, se te tiene que reconocer que te tienen que devolver. O sea, eso no es una deuda de los particulares con el Estado. Eso es que los particulares ya pagaron de más. Y se les tiene que devolver lo que han pagado de más. Si no es un robo, pues. De hecho constitucional básico. Si no, el Estado no te puede robar. Vamos a hacer la precisión respecto al tema de las empresas mineras. A ver. Las empresas mineras no están pagando IGB por un siguiente vacío legal que existe. Las empresas mineras, cuando venden sus minerales, ellos no giran una factura porque exportan. Exacto. Porque los impuestos no se exportan. Así es. Es una premisa. Así es. Jamás soportan. Pero cuando compran cualquier equipo, cualquier materia, Exactamente. Tienen que tener crédito fiscal. Compran con facturas. Exactamente. Y tienen crédito fiscal. Cuando se corren, usted sabe que el impuesto general a las ventas es un impuesto indirecto. Así es. Que se corre con las compras y las ventas. Así es. Usted acaba de explicar hace unos minutos. Es válido cuando una empresa gira facturas y también cuando compra, recibe las facturas. Así es. Y se corre el IGB y de la diferencia se paga lo que corresponde al impuesto. No, es que el Estado tiene que... En el caso, sí, permítame, en el caso de las empresas mineras. De todas las empresas. En el caso de las empresas mineras no están girando una factura por las ventas. Al no girar una factura por las ventas, todas las facturas de compra, como IGB, lo corren para que pidan devolución del IGB. Por supuesto. Entonces ahí hay un vacío. No, es porque han pagado el IGB y se lo tienen que devolver. Porque no tú corres con las ventas. Porque no tienen contra qué netearlo. Por ese vacío, porque se está exportándose. Es lo que queremos solucionar. Que debería girarse una factura por las ventas para poder deducir lo que es correcto que cualquier empresa, cualquier empresa que está produciendo, no sé, la Bacus, por ejemplo. La Bacus compra sus botellas, vende su cerveza. Por la compra de botellas, recibe su factura. Claro, es una factura. Y por la venta de la cerveza, tiene su factura. Y cruza esas dos facturas y da la diferencia para lo que corresponde en el impuesto indirecto del IGB. En el caso de las empresas mineras, no hay factura por ventas. No hay factura. Solo por compras. Así es. Entonces, evidentemente, el monto a la hora de hacer el corrido es mucho mayor porque toda la ventaja es por el IGB. Pero llega al extremo son 5.800 millones. Es lo que nos ha informado la palabra del superintendente. Escúchame, eso es lo que han gastado en compras en el Perú. Eso es lo que gastan en comprar los materiales que necesitan para producir. O sea, no van a comprar nada. Los materiales, papelería, una computadora, una vaciosa, lo que ellos requieren. Entonces, usted quiere que no compran nada. No, por supuesto que compren. El vacío, la maturidad. Ya sé, pero están pagando 18% más y no reciben, y no reciben, se da cuenta, la compensación por la exportación. No es que ellos están pagando 18% más. Todos los ciudadanos... Todos, todos, por supuesto. Pero yo... ...pare ese 18%. Ya, pero ellos están pagando con los consumidores. Y le deduce con sus ventas. En el caso de las empresas mineras... No puede, no puede, no puede, puede ser. Porque ellos exportan y no giran una factura por la exportación. Ya, por eso. Y usted quiere que pague igual, como consumidor final. No es que yo quiera, es el análisis que se ha hecho y la discusión que hemos tenido con el superintendente. Entonces, usted quiere que la minería... Muy bien. Entonces, el superintendente que es fujimorista, pero no importa. Usted quiere... No, eso es independiente. Independiente. Lo que hemos hecho, hemos hecho el análisis para ver... Usted quiere que la minería pague todo el IGB como consumidor final. No, busquemos un equilibrio, porque también hay un incentivo fiscal para los sectores de exportación. Usted sabe que en la exportación hay que ser competitivo. Los agroexportadores, por ejemplo, necesitan... Usted se está tirando de droga, se está tirando un montón de cosas, porque me imagino que no tiene ni idea de eso. Pero, lo que usted está diciendo... No, pero le estoy argumentando, le estoy dando el sustento de que ellos solamente giran las... Pero reciben las partidas por compras y piden la devolución del IGB. ¡Obviamente! Pero no están... No se está haciendo la deducción que corresponde por las ventas. Y eso genera un perjuicio en montos, en números, Rosa María. Son 5.800 millones que devuelve el Estado en devolución de IGB y en el impuesto a la renta. Y en recaudación fiscal están recibiendo unos 2.000, 2.500 millones. No tengo el dato preciso, pero es ese monto. Así es. La diferencia de eso, son casi 3.000 millones que está de soles. Estamos hablando de soles, todos soles. Es el perjuicio anual. No es un perjuicio, es la ley. Es la ley, no es un perjuicio. Es la ley, es legal. Es la ley. Por eso tenemos que modificar. Es la ley. Pero no es justo. Pero se va a quebrar a todas las empresas... Se da la justicia fiscal. No, va a quebrar a todas las empresas mineras, es una maravilla. Bueno, vamos a la pausa. Siempre la izquierda promoviendo la producción nacional. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos hablando que las empresas mineras van para adelante. No van para adelante. Pero hay que exigirles que paguen sus impuestos como corresponde. Ustedes son antimineros por naturaleza. No, es contrario. Bueno, por lo menos sus socios del otro lado, los ex socios son antimineros por naturaleza. Vamos a la pausa. Vamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veras y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Colabora con Radio Santa Rosa. Adquiere tus rifas 2017 a solo 5 soles. Y gánate microondas, cocinas, ollas arroceras, bicicletas, caja china. ¡Ah! Y una minivan cero kilómetros. Este domingo 17 de diciembre. Todos al Colegio Santo Tomás de Aquino. Desde el mediodía. No digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, 60 años. Llevando buenas nuevas en tu vida. Santa Rosita. Ya está a la venta Rosita Limeñita Divina. Una hermosa historieta ilustrada con la vida de nuestra primera flor de santidad de América. Dibujos divertidos para grandes y chicos. Pueden adquirir este precioso ejemplar en el Girón Camaná 158 Lima. En Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es a pensar más con Rosa María Palacios. Les damos la ubicación exacta a esta hora de la procesión del Señor de los Milagros. La sagrada imagen del Cristo de Pachacamilla se encuentra en la prolongación Chuluc, perdón, sí. Prolongación Lucanas entre el Girón Cusco y el Girón Puno. Vamos a darle en instantes más datos sobre el recorrido de la imagen del Señor de los Milagros. Rosa María. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo con el congresista que quiere que los consumidores, que no son consumidores finales, paguen IGB. Que el consumidor no final que está produciendo algo y exportándolo pague el IFE. Si es así, tiene que aplicar a toda la exportación. A textiles, agropecuario, a todo el mundo. No solamente la minería. Con lo cual, usted destruye la exportación peruana. Más o menos en cinco minutos. Pero bueno, en fin. No, pero en ningún momento. Y contra la exportación. Al contrario, el mercado internacional es bastante competitivo y requiere ciertos incentivos para poder llegar a ese nivel de competitividad. Usted es el delegado de la Banca Nuevo Perú en la Comisión Lavallato. Estamos esperando la acreditación de la mesa directiva para que podamos incorporarnos de manera oficial. Esa comisión, ¿para qué sirve? Dígame usted. Las comisiones investigadoras. No, esa, esa en particular. Yo tengo serios cuestionamientos a la Comisión Lavallato. Yo me imagino. Definitivamente, porque hay un antecedente. El informe de la anterior Comisión Lavallato, que fue el informe minoría del congresista Pari, no pasó ni siquiera por el Pleno del Congreso. Y el día de hoy es una especie de bademecum, porque hay mucha información que ha validado, que en su momento salió como información, pero que no le tomaban en cuenta, pero ha validado ahora con todas las delaciones premiadas, con las diferentes destapes que ha hecho básicamente la prensa, pero también las fiscalías, tanto del Brasil como del Perú. Y esperemos, o sea, queremos incorporarnos para poder nosotros ahondar el tema de la investigación, entendiendo el rol de la comisión investigadora que tiene el Congreso de la República y el rol que tiene la fiscalía, que son dos roles totalmente distintos y que no deben entrar en competencia. Para el único caso vivo hasta ahora es para martirizar y humillar a personas. Usted ha visto interrogatorios. A Cecilia Blume la han llevado 12 horas. Y había una congresista del fujimorismo que decía, si usted no me contesta, la paso en calidad de investigada. O sea, ¿estabas a dónde? ¿A dónde estabas? No, uno tiene derecho a guardar silencio. No, 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 pero no solamente no guardó silencio, les explicó 100 veces, 100 veces. Y además cada congresista repetía las preguntas que había hecho el anterior, porque como había cámaras, querían lucirse. Ese maltrato, solamente de ver ese maltrato, yo no piso una comisión investigadora, porque considero que en ese lugar humillan a la gente, maltratan a la gente. A la señora que trabaja con el señor Castañeda Alosio, le preguntaron si le gustaban los besos. Y el señor salió llorando. O sea, ¿puede ser culpable, inocente? Eso lo determina la Fiscalía. No, siempre hay que respetar a las personas. Pero esa comisión ha sido para maltratar gente. O para lavarle la cara a Keiko Fujimori. Las personas que asisten a una comisión están en condición de investigados o de invitados. Si eres invitado, tú estás yendo a colaborar, no estás yendo a un tribunal de la Inquisición. Bueno, no se imagina el tipo de preguntas. Además, gente sin ninguna preparación jurídica, que no maneja ni los elementos elementales de las leyes, ni los elementos elementales. Pregunta como si todo fuera delito. Todo es delito. No es delito. Son legisladores, ¿ah? Y no conocen el Código Penal. No saben lo que es delito y lo que no es delito. Entonces, martirizan a la gente. Y a Keiko Fujimori la citan de un día para otro. Va feliz. Keiko no se corre. Hashtag todo un plan de medios programado para lavarle la cara a la señora que no estuvo más de una hora. Y le hicieron preguntas como, Ay, ¿usted conoce a Marcelo Deutsch? No, nunca lo he visto. Ya, listo. Se acabó. Lo único que la puso en la pleta fue Gino Costa. Yo participé y no me respondió en una primera instancia el tema de quiénes eran los miembros que participaban en la administración de los fondos. No solamente los tesoreros, sino también quiénes eran los que distribuían el dinero. Lo segundo que ella evidenció fue respecto a los cocteles. Ella afirmó, ante la pregunta que le hice, si tenían la precisión de quiénes fueron los aportantes en los cocteles, ella afirmó tres veces que sí tiene el detalle. Que sí tiene el detalle. Ese dato es muy importante, Rosa María, porque a la OMP lo único que han declarado es cocteles. Como actividad proceditista porque se te permite un voto. Entonces, si ellos tienen el detalle de quiénes son los aportantes, vamos a poder ver si realmente ha habido esos aportantes o simplemente es estrategia para dar su responsabilidad. Le dicen a cada uno de sus subordinados que compren 100 tarjetas cada uno, ya está. No, si yo puse 15 mil dólares porque es mi lideresa, ¿no? He comprado 300 cartones para ir al bingo, ¿no? O sea, o ir al... Y acuérdense de la rifa. ¿Ustedes se acuerdan de la rifa en el 2011? En la rifa vendieron, según ellos, 200 mil tickets para la rifa. ¿Y nunca entregaron los autos? No, sí. ¿Qué autos? Refrigaban una refrigeradora, dos ollas eléctricas y un microondas. Sí, y los entregaron. Hicieron un acta de entrega, ¿no? Yo recuerdo que hubo unos carros que no entregaron. O sea, nunca apareció quién fue el que ganó. Y yo pedía que me entregaran un ticket, aunque sea uno, para ver uno. Nadie fue capaz de producir un ticket. Entonces, el cuento de la rifa, el cuento de la rifa es buenazo. ¿Verdad? Es buenazo, le digo, ¿ah? Así como los cocteles. Es como los cocteles. El de los cocteles es más sofisticado. Porque ahí se te cobran 350 dólares por coco, ¿no? En cambio, de la rifa, pero una rifa de 10 soles, ¿no? Pero según ellos se habían vendido 200 mil rifas. ¿Cómo se habían vendido 200 mil rifas? Y yo le he visto un boleto, ¿no? Es imposible tarifar tres cochinaditas. Entonces, de verdad, ahí la comisión, la vallato, tiene que distinguir además una cosa que yo he explicado 100 veces. Lamentablemente, hasta que ustedes en el Congreso no cambien las normas de financiamiento de partidos políticos, no hay delito. No hay, pues. No es lavado. No es lavado. Es una infracción a la ley. Una falta administrativa sancionada por la OMP que ni siquiera te quita la inscripción como partido político. Exactamente. Y que ya prescribió. ¿Ya? Entonces, eso, para la campaña del 2011, ya que prescribió y para la campaña del 2016. No, pero estamos detrás de una reforma electoral estructural. Yo lo sé. No estos parchecitos que están haciendo. Yo lo sé. Ayer creo que acaban de aprobar la idea de que aumenten al 40% la discriminación de la valla para las elecciones regionales. No, no, no. No, no, no. Ahorita, de lo que se trata la Comisión de Constitución es de ver cómo reduce la competencia. Es decir, que no entre nadie más. Que no entre Verónica Mendoza, que no entre Julio Guzmán, que los partidos pequeños no participen. O sea, que los distritales, que no haya listas distritales. Solamente nosotros. Un desconocimiento tal de lo que es una organización política. Una organización política no empieza cuando se inscribe formalmente. Una organización política es cuando tiene vida orgánica. Cuando hace sus congresos, sus escuelas políticas, hacen sus bajadas de base. Ahí está la gente caminando, militando, en marchas. Eso es una organización política. La organización política no nace el día que tú consigues la inscripción. Si es así, estos 21 partidos políticos... Exactamente, y que al final son vientres de alquiler. Y más bien ellos deben estar frotándose las manos, porque con estas restricciones se va a convertir en un negocio para poder vender al mejor... Claro, claro, un mercenario. Además, no está permitido. No está permitido. No está permitido ser mercenario. Eso es mucho más grave que cambiar la modalidad para que se puedan acreditar los verdaderos partidos políticos que existen, que tienen presencia a nivel nacional. Como Nuevo Perú, acabamos de hacer un congreso en el Cusco. Más de 300 personas que participaron en un congreso con delegados. Ojo, pues si lo hacíamos abierto, teníamos mucho más gente. Esa es la demostración de que existimos. Claro. Ahora las firmas... Algo muy distinto a las firmas. Es un serio problema, porque era 100... Todos los partidos políticos que están inscritos, todos se han inscrito con 120 mil firmas. Ahora nos piden 730 mil firmas. Y ahora nos van a pedir que tengamos 3 años de vigencia en el ROP. Oye, está hecho para que no participen. Ah, definitivamente. No quieren que participemos en las elecciones y eso no es nada democrático. Nada democrático. Es una barbaridad. Contra eso hay que protestar. Contra eso hay que luchar. A mí me parece que la valla de las firmas es ridícula, la verdad. Porque más llega un momento en que no puedes firmar por dos partidos. Entonces todas las firmas están registradas a nombre de otro partido. Pero al final las firmas tú lo consigues con una bolsa de fideos, con un caramelo. Si lo pregúntale a Movadev, ¿cómo consiguió tantas firmas? No es que la gente que haya firmado son del Movadev. Simplemente que en la calle alguien se te acerca y bueno, porque eres buena gente le das tu firma. Oye, no solamente eso, sino que te dan una bolsa de fideos a cambio, acá también ahí. Por supuesto. Entonces lo que necesitan ustedes son fideos, pues. No vamos a tener la capacidad de recursos económicos. Porque siempre hemos hecho campañas muy franciscanas, ¿no? No, no, pero mire, póngase, pues un paquetito de fideos de un sol. Ya, póngase eso. No, pero es una falta de respeto, yo considero. Ya, pero con 700 mil soles, a lo largo de dos años, 700 mil con las cotizaciones de ustedes, la hacen, ¿ah? Yo creo que la hacen, ¿ah? Pero a ver, fíjese. Yo creo que la hacen, ¿ah? Yo creo que la hacen, ¿ah? María, imagínate que podría ser mucho más importante que podamos acreditar a las bases que existen. Por ejemplo, el jurado nacional de elecciones debería ir y verificar que participan 500 personas en Andabailas. Claro. 500 personas en Andabailas. Yo estoy de acuerdo con usted. Eso es más importante. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Y es fácil, eso no es complicado de verificar. Pero tiene que luchar contra las condiciones pragmáticas que se le presentan. Ah, definitivamente. Vamos a participar contra viento y marea. ¿Quiere participar en las elecciones? Ya, estoy completamente de acuerdo con usted en lo que debe hacerse. Pero lo que tiene que hacerse es el fideo. Porque lamentablemente eso es lo que quiere el Congreso de la República. A eso lo están llevando, a eso lo están forzando. Mercantilizamos, distorsionamos nuestra responsabilidad política. Porque la gente piensa que la participación política solo es en elecciones. Cuando la participación política es permanente, con la indignación frente a los casos de corrupción, ya estamos poniendo nuestra posición política. Pero, congresista Arce, póngase a pensar. Es más grave aún. El Congreso no quiere penalizar, penalizar, o sea, poner en el Código Penal, la recepción de fondos fuera de las limitaciones establecidas por la ley. Oye, le están dando una segunda oportunidad. O sea, recibes plata, o sea, le entregas plata, te van a dar una segunda oportunidad. Ah, claro, como un niño que se porta mal. Muy bien, entonces, lo que hay que hacer... Ahí no debe haber contemplación. O sea, yo siempre digo, si realmente creen que Nadia Heredia y Iván Tumala tienen que estar presos, entonces tienen que estar presos Alan García y Keiko Fujimori. Totalmente claro. Pero yo estoy por la posición... Si es que se comprueba que han recibido el dinero. Siempre partiendo de la presencia de la inocencia. Ahora, si esto es así, ¿no es cierto? Entonces, díganme, ¿en qué ley dice, en qué ley penal, en el Código Penal, en qué artículo dice que recibir fondos de campaña fuera de lo que establece la ley es delito? En el Perú no es delito. No es delito. En otros países sí son delitos. Sí es delito. Entonces, ¿por qué no lo hacemos delito? Hay que serlo. No puedes, porque usted tiene 70 congresistas del fujimorismo que sobre su cadáver lo van a hacer delito. Pero hay que luchar, hay que seguir hablando fuerte y claro. Y en el pleno, hay que decirles en su cara que no estamos... No es delito. Y pero tiene que ser delito. Tiene que ser delito, porque si no viene plata de narcotráfico, plata de la delincuencia, de la corrupción. Todos los que van a ir presos, tranquilos, su ley no van a ir presos, porque no hay delito. Pero va a haber delito, porque además la figura del lavado de activos es hiperforzada. No hay forma de que... El lavado de activos implica que a ti te dan plata, la lavas, la guardas tipo Maiman y después la trasladas a quien te la dio. Por cierto, no te la gastas en una campaña sin una contraprestación posterior. Salvo que se pruebe la contraprestación posterior, pero no se ha aprobado. Por eso es lo difícil, ¿no? De poder tomar el delito. Por eso, es imposible. Entonces, ahí lo único que te queda hacer es decir, bueno, a futuro lo vamos a meter al Código Penal. Y es ahí donde todos los fiscalizadores, todos los que hicieron este la cárcel, el otro, se quebran, todos se hacen chiquitos. Todos se hacen chiquitos. Oiga, hazle delito. No, pues, el día que el Congreso haga delito, ahí les creo. Ahí les creo su comisión, la vallato. Delito y también a la par la responsabilidad civil con el partido político. Que les quiten la inscripción. Ahí sí, que les fijan 700 mil firmas para que se puedan destruir. De nuevo, por supuesto, que les quiten la inscripción. Que les quiten la inscripción, que los metan presos. Porque hay responsabilidad penal, personal, pero también como institución. Y lo que está quitando la ley, esta ley que está promoviendo el fujimorismo, es que está despersonalizando. Claro. Y eso es gravísimo. Porque hay responsabilidad, cuando uno atropella con otro carro, hay la responsabilidad penal también del tercero civilmente responsable. Así es. Entonces, el partido político tiene que asumir sus responsabilidades pasivos y activos. Pierden la inscripción. En casi todos los países del mundo, el partido pierde la inscripción cuando vulnera la ley. Acá no. Aquí, como decía Augusto Ferrando, no tiene nada. No tiene nada. De verdad, nada. En eso estamos totalmente de acuerdo, Rosa María. En eso debería ser izquierda. En lo demás, no. La parte económica nos vamos a pelear siempre. Pero el tema, de verdad, de derecho... No, pero estamos pensando en el beneficio del país, Rosa María. Cotabambas no es tía María, Cotabambas no es conga. Yo quiero hacerte esa diferencia. No, es una maravilla. Ahí la gente, mis hermanos, han dado todas las facilidades para que el proyecto esté en marcha. Yo también daría, si me dan 750 mil dólares por mi choza, yo estaría feliz. Pero solo le han dado a una comunidad. El resto de comunidades no ha recibido beneficio, pero aún así les han dado todas las facilidades y el día de hoy están explotando. Eso hay que reconocer al pueblo valiente de Cotabambas. Y le han declarado estado de emergencia, Rosa María. Sí, porque se estaban portando mal. No, pero fíjate, han declarado en tres distritos. En dos distritos no hay nada. Es como si en Chosica abría el problema. ¿Y qué tiene que ver Cañete con Guaral? ¿Por qué me declaras Cañete y Guaral? Está mal. Y hay un antecedente, Rosa María. Cuando hubo el problema de los maestros en Cusco, solo declararon estado de emergencia a Huanchac, la zona del aeropuerto y la plaza Tupac Amaru. Pero en la plaza de armas del Cusco no había zona de emergencia. Lógico. Entonces, ¿cómo es posible que en Cotabambas, donde está el proyecto tan importante, declaren en tres distritos donde en dos no hay problema? El problema es geográfico. No conocen la geografía. Exactamente. A eso es... Yo les recomiendo a todos... Yo les pido que levanten el estado de emergencia porque no es una medida para solucionar los problemas... No, para nada. Es una medida extrema. Los problemas sociomentales. Exactamente. Solamente casos extremos. Ahí es donde se están portando mal, sí. No, y hay un detalle, Rosa María. Tú sabes que las comunidades funcionan con las asambleas comunales. Ahora que hay estado de emergencia, están prohibidos de libre tránsito, están prohibidos de reuniones comunales y no pueden hacer sus asambleas comunales. En el campo, la asamblea comunal soluciona problemas domésticos, hasta de violencia familiar. Es lógico. La asamblea comunal sanciona. Ahora, no pueden hacer sus asambleas comunales desde hace dos meses. Bueno, ¿qué les ha dicho el Ministerio del Interior? No solo el Ministerio del Interior, con el propio PPK hemos conversado directamente y le he pedido que levante el estado de emergencia. Por lo menos que lo deje para una, pero no para los otros dos. Lo mínimo, pero acaban de renovar el día sábado. Yo estoy muy indignado con esto. Porque es una mala manera de relacionarse y se repite la historia de los maestros. Sí. Porque no entienden el contexto, no conocen la realidad de Apurima y están declarando estado de emergencia, provocando a la población y afectando. Las asambleas comunales, hay que entender el tema intercultural, es elemental para sobrevivir conflictos socioambientales. Se mete mucho la pata. Bueno, nos tenemos que despedir, congresista. Yo me estoy yendo a celebrar que no me van a meter presa el domingo. Estoy muy contenta. Yo no me voy a salir de mi casa. Yo no voy al pleno del Congreso, hoy día hay pleno. Vamos a hablar del tema que... Claro, usted hace así, cuestión previa. Miren, señores, hasta que no se meta al Código Penal que recibir plata fuera de lo que dice la ley es delito, no tenemos nada que hablar de la reforma penal. El pueblo nos pide eso. Gracias, señora Presidente. Listo. Yo debería... Dentro de lo establecido en la ley de partidos políticos y en la ley general de elecciones, hasta que no modifiquemos el Código Penal, estamos hablando acá tonterías. Muchas gracias, señora Presidente. Acá está el proyecto. Vean ustedes qué hacen con él. Pero están engañando al pueblo, porque acá no hay ninguna reforma de nada. Y esto va a servir para meter presos a futuro, porque a los que ya lo hicieron, tranquilos nomás, porque no lo podemos aplicar retroactivamente. O sea, tranquilitos a los que ya lo hicieron. Yo soy abogado, porque yo soy ingeniero, lo entiendo bien. No hay efecto retroactivo, así que todititos ustedes que financiaron sus campañas de manera irregular, ni se asombren, porque eso no hemos contado. No hemos contado la cantidad de gente en el Congreso que ha recibido plata de Obrecht para sus campañas congresales. Porque cuando eso se sepa... Así es bueno de escaparlo. ¡Ah! ¡Agárrate! Y no son pocos. En el Congreso ha pasado y en el antepasado. O sea, en este no, porque ya estaban de capa caída los de Obrecht. Pero en el Congreso 2006, 2011, y en el Congreso 2011, 2016... Mira... Y ahora hay varios que se pasan las vestiduras. Claro, yo no puedo hablar porque no puedo probar, pero sí lo sé. Mensaje para todos estos. Entonces, no han cometido un delito, tranquilos. No han cometido un delito, pero a futuro sí debe serlo. Muy bien. Gracias a congresista Richard Arce. Gracias, gracias. Gracias a toda la red Sodomco que nos escucha por todas partes. Hasta aquí, a pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Colabora con Radio Santa Rosa. Adquiere tus rifas 2017 a solo 5 soles. Y gánate microondas, cocinas.